Voy de paseo. Perú, Baskis, presenta El sastercillo valiente y el cofre de las telas. La única obra de teatro infantil sobre ruedas. El bus parte de Pinkberry, de Lóbalo Gutiérrez. Todos los domingos en doble horario, 4 de la tarde y 5 y 30. Los boletos en tu entrada de Plaza Dea y Vivanda. Moviliza la risa de tus niños. Súbete a este bus.